No es ajeno ni para la opinión pública ni para ustedes como medio de prensas informados de que la municipalidad se elaboró, se autorizó una consultoría que evaluara las obras que se estaban realizando en la municipalidad. De las 27 obras que se evaluaron, señores periodistas, y muy lamentable también para nosotros, 24 obras habían sido sobrevalorizadas. También veníamos investigando y fiscalizando la consultoría de la pequeña empresa de saneamiento en donde la municipalidad pagó la suma de 180 mil nuevos soles sin que la consultoría del señor Enrique Olimiano llegara a formalizarse y a constituirse en la Superintendencia Nacional de saneamiento del Ministerio de Ingeniería de Clima. Estábamos hablando en ese momento de 180 mil nuevos soles. Había irregularidades también, señores periodistas, en la obra de construcción de pistas y vereras en las calles y avenidas del cercado, en el distrito de Sustancaya, la misma que tenía una valorización por más allá de 3 millones de soles. Estos dos hechos, en cumplimiento de nuestra función de fiscalización, lo hicimos de conocimiento a la Contraloría General de la República, ingresando el documento, y ustedes pueden apreciar que forma parte de sus carpetas, con fecha 19 de junio, en donde damos a conocer las ciertas irregularidades. Casi un año después, y ante la presión que ejercimos en el interno del Consejo Municipal, y al ver que no teníamos respuesta a nuestra solicitud de tendernos los resultados de la consultoría, presentamos la Carta Notarial, con fecha 7 de junio del 2013, en donde le exigimos ya al alcalde, en el marco de la Ley 20.285 sobre el acceso a la información pública, y en nuestra condición de regidoras, a que nos dé a conocer los resultados de la consultoría, porque era un tema de interés público. El regidor Martín Guayanta dice, hemos recibido, y lo van a leer ustedes, 2.000 soles, para cumplir con el encargo. De esos 2.000 soles, el alcalde manifiesta que no hemos rendido cuenta oportunamente. Yo le pregunto al señor alcalde, entonces, ¿qué fue lo que expresó en el acta de sesión del Consejo, cuando dice él mismo? ¿Ya? En el acta, en la sesión ordinaria número 046, cuando dice, en lo que respecta al pedido del alcalde, de la rendición de gastos ocasionados, con motivo de la conmemoración de los 53 aniversarios del Subtacaya, dice, la comisión informa que se ha realizado un gasto de 17.851 los soles. Un año anterior gastamos 17.851 en la comisión presidida por el regidor Luis Muñoz. Este año, señores, se ha gastado 63.000 soles, en la comisión presidida por el regidor Martín Guayarca. Hay más del 100%, el 200% de lo que se gastó el año anterior. Y el alcalde, incluso, dice, el regidor Luis Muñoz ha entregado debida cuenta, como presidente de la comisión de aniversario, deja constancia al pleno que a su cargo estuvo la elección y coronación también de la reina, y que todo está sustentado debidamente. Asimismo, la regidora Mayra Ramírez también da cuenta con un informe de que todo está correcto. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué un año, tres veces, cuando construyamos las sombras, el señor alcalde dice, no entregaron cuentas, no hay informe, y eso está debidamente documentado, y esta forma parte de las copias que le hemos apuntado. ¿A qué obedece esto? Estas invocaciones, señores periodistas, son absolutamente deliberadas y atojadizas. El señor Martín Guayanca hace mención al artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, diciendo que los regidores no podemos ejercer actos administrativos ni ejecutivos. Yo le pregunto al señor alcalde y al señor Martín Guayanca, ¿acaso no se han revisado las cenas o disprudencias que emite el Jurado Nacional de Elecciones, que los regidores son condicionados para coordinar actos en el marco de un aniversario del distrito? Y eso nos falta, ni es causal para solicitar la vacancia de las regidores. Ya hay un pronunciamiento al respecto, en un caso análogo, muy similar al que nos está pasando, al que nos están invocando, en donde el Jurado Nacional desestima el pedido de vacancia. Entonces, digo yo, el alcalde, al presentar este documento a través del regidor Martín Guayanca, con fecha 11 de septiembre, a sabiendas de que no es una causal de vacancia, los hechos que arrepentan, ¿cómo podríamos traducir esa intención en amedrantamiento? ¿En hacer que nosotros retrocedamos en nuestra actitud de denunciar los indignantes actos de corrupción que se vienen dando al interior del Consejo Municipal? Es la pregunta que le dejo a los medios y que tal vez la opinión pública y el distrito de su tarjaya se la va a formular en los días posteriores.